¿Qué es eso? ¿Será que me es lo mejor que nos da encima, vale? Hola, ¿qué tal? Mi gente guaga del mundo, soy Andrés Suárez Y hoy estamos en Castillo, en la discoteca Plastic Club Es que soy muy cabrón, ¿sabes lo que pasa? Que hoy vamos a hacerle una broma aquí a la gente que está pasándoselo bien He meado en una copa anteriormente, que la hemos grabado con un móvil, aquí aparece Y bueno, pues voy a darle de probar esa copa Para que la gente pruebe cuál es el ingrediente Voy a enseñar en ese vídeo cómo reaccionar a la gente Hola, ¿qué haces? Pues esperar a mis amigos ¿Tienes? Sí ¿Ah, sí? ¿Pero que adivinas que estáis, Karis? Siempre, obvio Bueno, pues escúchame, estamos aquí en Plastic Haciendo un reto y quiero que adivines el secreto que tiene esta copa No te preocupes, que no te he puesto GHB, que es lo que tú quisieras, hija de puta ¿Te gusta el alcohol? Vale, pruébalo Bueno, puedes beber más, ¿eh? Oye, que te vas a emborrachar, hija de puta Pero bebe más, bebe más Está un poco fresco, ¿no? Está fresco Hombre, está un poco fresco, ¿sabes por qué? Porque tiene hielo Oye, tú Te gusta beber a ti, ¿eh? ¿Puedes decir el ingrediente especial que tiene? Ay, el ingrediente especial que se llama Andrea Suárez Ah, sí, como dulce, ¿no? ¿A qué te sabe? Donald ¿Tú qué crees? No, no sé, sí, dulce, súper dulce, no sé ¿Qué dulce soy? Ginebra Ginebra ¿Tú crees que ginebra es un ingrediente especial? Pedazo de mongola Quiero que veas este vídeo Te lo has echado Tú bebe, tú bebe Bebe, bebe Espera, como llévele Pau algo de esto Más que si eras tú guapa ¡Oye, un día! ¡Oye, un día! ¿Pues está bueno? No te creo No te puedo creer Pues sabe bien Sabe en su Sí Parece ser que te gusta, ¿no? Sí Ah, ¿te gusta? Sí O sea, ¿te encanta? Sí Pero vamos a ver Ah, no, pero es que resulta que a él le gusta encima La boca llena La verdad es que lo prueban, ¿no? No Por dinero ¿Hasta por dinero? Una cosa O sea ¿Te lo han ofrecido por dinero? Ay, perdona, cariño ¿Me puedes enseñar tus tetas? Aquí, aquí, aquí Venga, va, aquí Bueno, pues mi gente guapa Yo creo que como es comprobado A la gente le gusta el rollo Yo creo que a la gente le gusta la lluvia dorada Y bueno, pues espero que os haya gustado el video Si no más Que os haya sido un poquito destructivo Si no para que cuando os den una copa Nunca la probéis Y si la probáis Pues intentar que sea de algún amigo Que confiéis Y bueno, pues bueno Si os ha gustado dale like Suscríbete Y bueno, pues sígueme Soy Andrea Suárez Un besito Es canario Pues vamos a hacer un plato típico de tus tierras, de tus islas Y se te ha ocurrido